Muy buenas gente, bienvenidos a Conan Exiles, tenemos nueva temporada por la isla de Shibda. Bueno ya veis que el mapa ha cambiado completamente, pero este no es el mapa en el que vamos a hacer la nueva temporada inicialmente. Este mapa corresponde a la partida en la que estoy ahora mismo, que es el Test Life del 2.4, de la Update 2.4. Pero esto todavía no es tan estable. Simplemente he entrado a la partida porque quería enseñaros estas dos nuevas islas brutales. Pero además de estas dos nuevas islas, hay un montonazo de cambios en el parche 2.3, que es el que vamos a entrar a jugar. Vamos a jugar el parche 2.3 y cuando entre el 2.4 en estable, que serán estas dos pedazos de islas, que tenemos un montonazo de estructuras, fijaros, tipo como un anaranjado rollo volcánico, luego otra zona por ahí, que no quiero entrar, simplemente me he transportado aquí porque no quiero spoilearme. Porque esto entrará en la serie, entrará en la temporada. Vamos a empezar la temporada esta de Shibda en 2.3, pero en cuanto entre la 2.4, entrará esto. Así que simplemente me voy a pasar a otra partida, que sepáis que va a ser una temporada en multijugador, en el servidor del buen Maestro, del amigo Maher, y ahí le estaremos dando caña. Unos días estaré yo solo, va a ser un poco rollo random. Unos días estaré yo solo, otros días estaré con ellos. Sí, por supuesto, viviré en sus bases también, o sea, haremos un poco rollo conjunto, porque el objetivo de esta temporada va a ser ver las novedades de la 2.3. Todas las novedades, ya sabéis que la temporada de Shibda la terminamos en la 2.2, justo luego entre la 2.3 y ver qué novedades tenemos, que son un montón de ellas, que tengo aquí la lista del Chain Clock y lo vamos a ir comentando poco a poco, ¿vale? Así que bueno, me voy a meter en el servidor. Bueno, pues ya estamos por aquí en el juego básico, en el estable, así que le daremos a buscar el servidor de nuestro buen amigo Maher. Vale, pues ahí lo tenemos ya localizado y tenemos, bueno, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 mods. Bueno, pues estamos ya dentro, parece ser. En esta ocasión vamos a volver a elegir una mujer, ¿vale? Una mujer y va a ser, se va a llamar el nombre, lo tengo claro. Va a estar basado, os dejaré una pequeña imagen en pantalla, en el juego de trono. La gran Daenerys Targaryen, ¿vale? Entonces vamos a intentar basar un poquito la skin en eso, un poquito, lo que el juego nos permita. Venga, en raza, vamos a irnos de básicos, vamos a meterle un cimerio, ¿vale? Salvajes y aguerridos. Los cimerios son los descendientes de los antiguos atlantes, luchan principalmente a pie y hacen sangrientas incursiones en los territorios vecinos situados al este norte y suele decir, le pegan a todos los palos. Religión, pues ya que vamos a basar en tema Daenerys, pues un poquito rollo reptiliano, rollo ahí serpiente, ¿no? En plan un poquito así. La voz, la vamos a poner a salvaje. Me quedo con la salvaje de cabeza. Las opciones de cabeza nunca mejor dicho. Pues vamos a ver el rostro. Esto yo lo suyo es no complicarse, porque como te compliques con el rostro es una locura. Entonces voy a intentar buscar una que tenga ojos más o menos normales, basándome los ojos y en la cara, ¿vale? Por ejemplo esta, que es así como finita. La piel bastante clara, porque Daenerys tiene una piel muy muy clara. Tampoco me voy a venir al blanco, pero pues, por ejemplo, podría estar por ahí. Luego, el cabello. El cabello, hostias, tú. Esto, claro. Hemos entrado allí con tema mods y es posible que aquí tengamos más cabellos de lo que tenemos en Vanilla. Sí, me parece que hay algún mod que te está metiendo cabellos. Entonces, Daenerys Targaryen, si yo me voy a ir el cabello blanco, hostias, pues se podría asemejar un poco. Madre mía, qué desfaz. Pues yo qué sé, me voy a quedar con este. Me voy a quedar con este, pero por quedarme con uno, porque sé que tiene alguna trencita por el pelo y tal y pas cual. Por lo tanto, me voy a quedar con este en blanco, por supuesto. Las cejas, curiosamente, aunque la actriz tenga el pelo en blanco, las cejas sí que las tiene como oscuras. Así que las cejas las vamos a dejar ahí tal y como están. Ni voy a tocar, porque esto también te puedes volver loco aquí con tanta ceja. Esta, por ejemplo, me mola. La sombra de ojos más sencilla, ¿vale? La quiero más sencilla en negro, en negro, pero algo más sencillito. ¿Vale? Por ejemplo, pues podría estar ahí, ¿vale? Luego lo de las pestañas se lo voy a quitar también, te comento. Los labios. Labios. Tiene como rosa, ¿vale? Los labios son, esto también creo que tenemos aquí un montón de ellos. Estos son como rosatos, ¿vale? Pero, a ver, un rosao general, a ver. Podría, ah, es que claro, me está cambiando también lo de arriba. No me interesa. A ver, si lo pongo más en rojo, este. Ah, eso es, eso es. Pues este rosado, ¿vale? Podrían ser estos labios, un poquito así, rollo rosado. A veces los tienen más rojos, más rosados. Y luego aquí entra, ya detrás del rostro, la cara en sí. Mandíbula estrechita, porque la actriz es todo rollo estrechito. Mejillas también estrechito. La altura es mejilla. Esto sí que lo tiene como altito, ¿no? La actriz. Tamaño de la nariz, pues, joder. Igual se la voy a poner un poquito más pequeña en general. ¿Vale? La altura casi que ni se la toco, prácticamente. La boca, el grosor de la boca me mola, tal y como está. Tiene así morritos. Luego, las orejas pequeñas, ¿vale? Orejas, aunque no se vean mucho, orejas pequeñas, eso es. Y retraídas, orejas pequeñitas. Ojos, vamos a tocar aquí. El ángulo, el tamaño, ojes, que no voy a tocar nada. De los ojos no le voy a tocar nada, porque te vuelves loco. Eso sí, el color de los ojos, pues, no sé si el azul claro o el azul un poco más oscuro. Creo que el azul, ¿y este? Ah, este, este, este. Este azul, como más fuerte, ¿no? Porque los ojos de Daniel son brutales. Lo que no sé es cómo quitarle esas pestañas. Las rasgos corporales, no. ¿Cómo le quito esas pestañas? Bueno, gente, al final lo dejo así, que yo media hora con la historia. Y me lo he tenido que hacer tres veces hasta que he descubierto que las pestañas van con el color del pelo. Por lo tanto, si quiero pelo blanco, pues pestañas blancas. No queda otra. Venga, rasgos corporales. Quiero que sea esto pequeñita, ¿vale? Como ella. Y esto, vale, esto lo dejamos así. El físico, redondita. Vale, fina, pero redondita. El pecho, bueno, podría ser un poquito generoso. Y la ubicación de inicio, aquí es donde empezamos la aventura. Pues en esta, ¿vale? En esta ubicación de inicio es donde empezamos la temporada anterior. Y el nombre, pues, se va a llamar por aquí. Daenerys con Y. Daenerys Targaryen. Se escribe con E. Aunque en castellano creo que se pronuncia con A. Vale, nosotros decimos Daenerys Targaryen. Pero bueno, Daenerys Targaryen. Ahí tenemos. Confirmamos. Y vamos a empezar la aventura con Daenerys. Una aventura en la que os comento, vale, aquí me saca de mar. El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiera, sino querer siempre lo que se hace. Venga, pues, aceptamos reglas. Aceptamos, por supuesto, todo. Y estamos en el mapa. Entonces, voy a empezar dándole candela para adelante. Pillando todo. Este, por ejemplo, ¿qué tiene? Pues venga, dame todos los palos. Vamos a pillar absolutamente todo. Buscamos. Bueno, aquí ya sabéis las etapas de viaje. La patada, el salto. Ya hemos subido un nivel. Muy bien. Lo primero, si subimos nivel y tenemos dotes, pues nos desbloqueamos directamente. Guerrero, vale, esto todavía no podemos. Pues aquí, ¿qué tenemos? Píllate todo. Perfecto. Entonces, mi idea de esta temporada. Hoy vamos a ir comentando el changlo del 2.3, este capítulo inicial. Escala, por ejemplo, por aquí. Eso es. Bien, hemos ganado otro nivel. Entonces, ahora sí que supongo que nos dejará por aquí pillar guerrero. Y algo más, defensor, todavía no podemos. Pero guerrero, guerrero podemos. Por lo tanto, ya nos podríamos hacer la primera espadita. Nos hace falta cordeles, así que necesitamos fibras, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir pillando un poquito de todo. Palos, muy importante al principio, ¿vale? Palos. Bueno, que sepáis que estamos con el nuevo setup. Estamos jugando con todo en ultra. Y bueno, va fluido, ¿no? Lo siguiente, va súper, súper bien el juego. Entonces, ahora, lo suyo sería ponerme en contacto con los amiguetes. Que, si no me equivoco, estarán por ahí. Pero bueno, tampoco va a ser una serie multiplayer. Pero bueno, cuando surja, surgirá, que están por ahí. Haremos días conjuntos totales. Y haremos otros días, pues que estaré yo en single player, ¿vale? Un poquito. Como vaya surgiendo sobre la marcha. Nos podríamos hacer también un pico y un hacha. La maza de piedra no me la puedo hacer. Es que veo un lobo, ¿vale? Es que veo un lobo. Lo suyo sería intentar, es claro, enfrentarnos a un lobo ya de entrada con un hacha. Pues vamos un poquito mal. Mira, ya tenemos piedra. Pues mira, con la piedra esto no me lo puedo hacer porque necesito cordeles. La espada no puedo. Pero la maza, sí. ¿Vale? Esta maza inicial, pues nos hacemos esta maza inicial. ¿Vale? Si no hay otra cosa, pues nos hacemos esto. Entonces, ahí hay un lobo, ¿vale? Pues, 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 pues podríamos intentar rodearlo. O intentar ir de frente. Entonces, como tenemos una maza, podría intentar ir de frente. Voy a intentar hacerle la 13-14 al lobo. O si no, pues ya os digo, eh. Buscar un poquito la lateral. Pero voy a intentar hacerle la 13-14. Si me viene, ahí veo otro, ¿vale? Es que, claro, va a estar complicado. Es fundamental conseguir fibras al principio. Ahí lo veo. Pues nada, voy a escalar entonces. Escalamos por aquí. Y con esto lo hemos despistado, probablemente. ¿Vale? Está ahí. El lobo no escala. Y nos pillamos estas fibras. Eso es. Entonces, lo que yo quiero hacer en esta serie es irme a la base de los amiguetes. Que no tengo claro dónde está esa base. Me ha comentado el amigo Marer que la base está muy parecida de situación a donde pusimos el castillo en la temporada pasada, que era aquí. Pero un poco más al sur. Entonces, hoy será día de búsqueda y entonces esta serie no estará basada en construcción. Sino que estará basada en, iremos a ver, sonidito. Me va a venir por aquí un perrillo. Me va a venir alguien. Oigo mucho la musiquita. Probablemente sea el que está abajo, ¿vale? Entonces va a estar basada en ver las novedades de la 2.3. Y es aquí, mientras pongo a hacer unos cordeles. ¡Hostias! 141 cordeles. Claro, es que no he tenido en cuenta los multiplicativos. Claro, yo estaba pensando en partida normal. Claro, los multiplicativos. Es que es la primera vez que entro. ¡Joder, chaval! Vale, vale, vale. Pues para, 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 para hacer cordeles. Por Dios. Para hacer cordeles. Y nos hacemos ya entonces... Ah, claro, que no tengo piedras. Pues dame el pico. Dame el pico. Pillamos una piedrecita, por ejemplo, de estas. Ah, hemos ganado otro nivel. Perfecto. Y entonces el Chain Lock. Vamos a verlo en cuanto tengamos. Ya espada y escudo. Vamos a desbloquearnos por aquí. En armas ya podemos el escudo. Ya me tranquilizo. Y con, con, ya con escudito. Esto casi ni me interesa. Los gusanos. Donde tengo aquí gusanos. Eso sí que me interesa. Entonces, ya con la espada y el escudo, que es lo mío. Yo ya estoy ya feliz de la vida. Perfecto. Pues entonces, el Chain Lock. Vamos a ello. Mientras seguimos de farmeo. Tenemos piedra. Tenemos de todo. Pues entonces ya me hago la ropa. ¿Vale? Si tenemos de todo, me hago la ropa. Mientras ya comentamos aquí el Chain Lock. Dame esto. Esto ya me lo he hecho. Esto y esto. Perfecto. Aquí tenemos ropa. Entonces, tenemos novedades. En la 2.3, en este mapa nuevo de Shipta, va a empezar campamentos de NPCs. Tenemos campamentos al este. En la zona de la derecha hay campamentos estigios. En toda esta zona del este. Esto lo estoy diciendo por el Chain Lock. No porque lo haya visto. ¿Vale? Lo vamos a ver en la serie. Tenemos campamentos estigios. Luego, en la zona del oeste, en la de la izquierda, en toda esta zona, tenemos campamentos Black Corsair. Toda esta zona, como de piratas, me parece que son. Y en la zona del centro, de Malditos. ¿Vale? Entonces, veremos. En el centro, también hay NPCs diferentes. Son NPCs tameables. Puedes ir, puedes tamearlos. Bueno, incluso, debe haber una especie como de llaves que tú puedes quitarle esto. A ver, esto no sé muy bien cómo era. Pero debe haber una especie de carceleros en esos poblados de NPCs que tienen llaves. Y si coges esas llaves, puedes liberar a unos NPCs que tienen encarcelados y directamente pasarían a ser tus esclavos sin necesidad de tamearlos. Sin necesidad de meterlos en la Rueda del Dolor. Así que es una nueva forma que tenemos de pillar esclavos. ¿Vale? Luego, más cositas. Ya vamos terminando. Comento todo que las mazmorras, todas las aquellas mazmorras que vimos en la temporada pasada, todas están rediseñadas, según pone, digamos, y chetadas a nivel 60. Entonces, las han subido de nivel. Se entiende que serán más duras, porque antes en 35 o 40, más o menos, podías empezarte a hacer las llaves mazmorras. Y en el interior de las mazmorras, vamos a poner por aquí, no sé tanta musiquita que viene. Yo creo que es el lobo este, que está todo loco. El lobo este que teníamos, no sé por qué hay tanta... Sí, es el lobo, tío. Es el lobo, está ahí, está ahí todo loco. Pues entonces, las mazmorras estas de nivel 60 ya tienen nuevas recompensas de mazmorras... Perdón, de armaduras en el interior. Armas y nuevas recetas. Así que ya tiene, ya no solo vamos a ir a estas mazmorras a pillar el Dario, que también, sino que, pues tema ya importante, nuevas armaduras, armas, recetas y demás, ¿vale? Luego también, el tema de los sellos, cuando terminamos una mazmorra y te daban, al final de la mazmorra, un sello. Ese sello es como que te aumentaba el poder cuando estabas en la tormenta pegándote con los primordiales y demás, pero no estaba como muy claro. Ahora, esos sellos, cuando te los chutes, te van a dar un bonus, X, te van a dar un bonus, ese bonus te va a durar hasta que mueras. Entonces, si tienes muchos sellos, me imagino que te irán dando diferentes bonus y te irás chetando de una manera impresionante. Habrá que verlo también, ¿vale? Y vamos a ir terminando. Tenemos de los seis santuarios que había antes en el mapa, solo quedan tres. De hecho, antes solo había tres santuarios operativos. Pero es que ahora realmente ya solo hay tres, ¿vale? Uno, dos y tres. Los otros tres como que ya los han quitado o, bueno, no están operativos. Luego, algo muy importante es que ahora hay purgas en el mapa, por lo tanto, vamos a sufrir purgas, además del tema de la vorágine, que lo han rebajado un montón. Ese tema de la tormenta lo han rebajado, ahora se puede construir más tranquilamente en el interior. O sea, lo de la tormenta lo han rebajado, pero han metido purgas. Las purgas también puedes pillar esclavos, pero te destruyen la base. O sea, que ya una jugada un poquito a ver lo que vemos aquí, ¿vale? Y luego una cosa muy importante es que los fragmentos de poder, por ejemplo, tendrán un uso en Sipta para, entre otras cosas, una nueva cámara que va a haber en la torre. Y en esa cámara habrá armaduras, armas... Habrá que ver ese tema como es, pero es como que va a haber una nueva mazmorra en la propia torre. Había como una especie de entrada brutal antes, pero no llevaba a ningún sitio, ¿vale? Así que eso también muy guapo. Luego también los ataques de velocidad son algo como de novedad, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que hemos visto suficiente como para lanzarnos ya a la aventura. Tenemos lo más cutre de lo más cutre inicialmente. Entonces, la cosa aquí ya, llegado a este punto, es subir de nivel, ¿vale? A lo loco. Vamos a aguantarle el perro. Vamos y lo reventamos. A ver cómo... Hostia, he pegado sin aguantar, sin estamina. Madre... Hostia, me vienen dos. ¿A que la liamos? ¿A que la liamos todavía? Iniciando. Es que... ¡Uh! ¡Qué lentito se recupera esto! Vale, vamos a intentar aquí... Vamos a meterle de rápidos. Ataques rápidos. Este lo... ¿Por qué no me marca? ¿Por qué no me marca la vida del... Del bicho? Vale, pues no he encontrado nada. Pero, en teoría, lo tengo activado. No sé por qué ese lobo no me aparecía. No me aparecía nada. Bueno, no me importa. Vamos entonces a tirar para adelante. Aquí tenemos otro. Pues, vamos a ir dándole. Porque luego también es interesante la carne. ¿Vale? Este está como tonto. Estaba, estaba. Estaba como tonto, pero ya ha recuperado. ¡Joder, chaval! ¿Cómo me gasto el aguante? ¡Qué desfaz! Bueno, vamos a pillar algún atributo. Que inicialmente, pues, lo voy a pillar todos en... El tema de vitalidad. Vale, inicialmente vamos a ir a vitalidad. Esto era así. Lo del tema de que no le vea yo la vida a los bichos. ¿Vale? Bueno, al anterior no le he metido ni pico, ¿vale? Tenía que haberme metido pico para pillar ahí un poquito de carne. Pero bueno, como tenemos aquí 300.000 de estos. Pues vamos a ir dándoles. Ahí estamos. Bien. A ver si voy pillando un poquito los controles. Tener un poquito de paciencia. Porque llevo sin tocar el Conan. Pues, terminamos la temporada pasada. Que no sé ya los meses que han pasado. ¿Vale? Literalmente he estado sin tocarlo. ¿Vale? Entonces, bueno. Un poquito de paciencia al principio con el tema de los controles. Ahí hemos subido otro nivel. ¡Vale! Como estamos subiendo. Bueno, la idea de esta temporada es esto. ¿Vale? Ir muy rápido. Porque vamos a ir a lo que vamos. Vamos a ir a ver. A ver lo que hagamos. Por lo tanto, vitalidad a full. Pillamos todo en vitalidad. Meter esto así un poquito a este. Para poder cocinar. Ahí ya tenemos. Pieles. Comida. Perfecto. Y comemos unos buenos gusanos. A ver. Este campamento, por ejemplo, ya no estaba. ¡Hostia! Estas ruedas del dolor son de los coleguis. Claro. Habría que pedirles clan. Estos probablemente estarán por aquí. Habría que pedirles clan. Y entrar con ellos al clan. Ya vemos que tienen aquí ruedas del dolor. Este protegiendo. Claro. Es que esto, en cuanto entre la facción, me puedo pillar de ellos. Aquí tienen de todo. Entonces ya entiendo que esto es un poblado nuevo. Uno de esos poblados nuevos de NPCs. Y si están en este lado del mapa, entiendo que serán de los de Black. De los corsarios negros. No, Black Corsair. De los corsarios negros. Pues... Tumba de Leviatán. Sí, sí, sí. En este sitio no había nada. Este sitio está vacío. Pues yo qué sé. Voy a ver cómo son de nivel estos NPCs. ¿Vale? A ver. Bloqueamos un ataque. Te meto. Bloqueamos. Te meto. Eh... ¿Por qué? ¿Por qué no me sale la vida? ¿No me debería salir la vida de los NPCs? De un poco mosqueado. Voy a activar alguna cosita más en tema interfaz. Porque no me mola que no les veamos cuánta vida tienen, ¿no? Ahí, venga. Vamos a darle un poquito más de vida. Creo que contra este... Sí, contra este vamos bien. Inicialmente por ir tanteando un poco. Vale, perfecto. Y... Bueno, pues estas fibras... Dámelas también. Y la maza... Fíjate que la maza te la puedes quedar tú incluso. ¿Vale? Es que esto de los controles conceptuales... ¿Hay durante la construcción, etapas de viaje? Todo esto... Todo esto no. A ver. Mostrar controles conceptuales. A ver ahora. A ver ahora si me marcaría. Claro, para ir curándome tengo que ir comiendo. Con cuidadito que me salgan solo de uno en uno. Y entonces ahora el objetivo base es subir de nivel, ¿vale? Ya me han salido dos. Por lo tanto, igual me dan matarile. Y luego el minimapa ese habrá que ver cómo configurarles. Dos no, tres. Me han salido tres. Por lo tanto, me parece que esto es una retirada. Un retirada a tiempo. También habría que hacerse un arquito. Y toda esta zona por aquí había plumas. ¡Hala! Pero sé que tiene un chaleco reflectante. Ese tiene como un chaleco. ¿En serio? Que tiene como un chaleco reflectante. Fuera bromas. Es amarillo fosforito, chaval. Eso también no sé si será algo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, claro! Y venga, y todo es para mí. A ver, líate tú con ellos. Que a mí me da la risa. Joder, chaval. ¿En serio? ¡Ole! Aquí otro lobo. Venga, ¿y qué más? No, por Dios. A ver, que se líe el otro con el de la moto. Yo no quiero saber nada. Estamos en salud que vamos a morir. Pero ya, ¿vale? Claro, te metes donde no te llaman. Vamos a correr. Vamos a correr. Te metes donde no te llaman. Y luego sufre las consecuencias. No, no, no. A ver si no me pillan. Por Dios. Venga, sufriendo ya desde el capítulo 1. Mira, me voy a centrar en lo que vamos... Ya hemos descubierto un nuevo campamento. Y así, como es el campamento, habrá que ir viéndolos todos. Pero mínimo cuando tenga algo de equipamiento. Porque de momento no tengo nada. Y voy a morir. Lo veo. Pero bueno. Habría que veros un petate. Cosa que no me he puesto. Como suele ser habitual. Y no sé hasta dónde me van a seguir estos. Aquí igual empiezo a nadar un poco. Y me salvo por el río. ¿Es posible? Sí. Esto es lo cruda en el río. Pues me he salvado por la campana. De puñetera potra. Bien. Vamos a replantear. Lo primero es hacernos un petate. De hecho, dame varios. Me voy a poner aquí un petate. Esto, tíralo por ahí. Nos ponemos aquí un petate aquí mismo. Porque veo que la voy a liar. Nos tendríamos que poner también una hoguerita. Vamos a empezar a hacer las cosas bien. Endotes. Esto de momento no. Aquí en supervivencia. Dame una antorcha. Antorcha podemos desbloquear ya. Y cocinero primitivo. Fundamental. Fundamental. Entonces, para la hoguera tenemos. Nos la crafteamos. Y la ponemos. Hoguerita por aquí. ¿Vale? Y le metemos, pues... Yo qué sé. Un poquito de madera. Venga. Inicialmente ahí. Cocinamos lo que tenemos. Espero que se me cocine esto. Y ya con estas carnes. Comiendo un poquito bien. Continuamos la marcha. Venga. Suficiente. Ya tenemos unas buenas carnes. Sustituyeme esto. Come una comida saciante. Recuperamos esto. Volvemos al inventario. La hoguerita. Ahí la tenemos para el siguiente. Y a ver si vamos levantando un poco la vida. Que nos han dejado esos lobos... Todo tontos. Entonces, mi idea es... Irme. Buah, es que por aquí no voy a subir. Voy a ir por el río. ¿Vale? Voy a ir por el río. Este. En busca de ese campamento de los amiguetes. Te caigas, por Dios. Y a ver si tenemos suerte y lo encontramos. Ese campamento. Sin necesidad de tirar de comodín del público. ¿Vale? Sin necesidad de... Estar hablando con ellos. De que nos chiven. Más o menos me ha dicho Marek la ubicación. Pero vamos a ver si lo encontramos. Y ya una vez de que lo encontremos. Ya entonces ahí. Carta blanca. Barra libre. Nos ponemos incluso en comunicación con ellos. Y hablamos. Ya vamos evolucionando. ¿Vale? Pero bueno. La idea es esa. Que este... Digamos. Esta temporada. Nos centremos en ver las cosas nuevas. Mazmorras. Entonces. Le vea rápido. ¿Vale? Para poder acceder a nivel 60. Y en cuanto estemos en nivel 60. Pues ver mazmorrillas. Que novedades tienen las mazmorras. Pues eso. Todos los campamentos de NPCs. Ahí hemos visto uno. Al cual habrá que volver. Aquí tenemos huevos. Como estos ya estaban antes. ¿Vale? Estos huevos aquí. Son típicos. De esta zona. Y bueno. Lo que no hemos hecho es. Ojo. No hemos bebido. ¿Vale? Bebe un poco. ¿Por qué no bebes? ¿Estás bebiendo? Ah sí. 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 Habremos bebido. Habremos bebido. Lo que nos teníamos que hacer es un odre. También ya que vamos. Píllate un odre. Póntelo aquí mismo. Y el odre. Nos lo llenamos. El odre lleno. Perfecto. Muy bien. Entonces. A ver si conseguimos llegar. ¿En serio que voy pesado? Bueno. Pues tírame semillas. Vale. Voy pesado. Claro. Es que. Claro. Nivel 1. A ver si nos va a matar el cocodrilo. Vámonos rápido. 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 Me gustaría ir comentándoos el chainclaw. Ahora ya que os he comentado más o menos. Bueno. Más o menos. No. Os he comentado el chainclaw entero. Del 2.3. De este parche en el que nos encontramos. También me gustaría comentaros el parche del 2.4. Mientras vamos. En busca de esa base. De los amiguetes. Entonces. Para eso. Voy a tirar mano por aquí de comodín. A ver si encuentro el chainclaw con una mano. Tengo que ir atento al cocodrilo. Por un lado. Por otro lado. Atento a ver si veo una estructura. Y por otro lado. A ver si encuentro el comentario del buen amigo Resef. Que nos hizo. Nos ha hecho un resumen. Del parche 2.4. Vale. Del test life. Que es el próximo parche que tendremos. Y que también veremos en la serie. Porque habrá una actualización. Y meterán esas dos islas que hemos visto al principio. Las meterán aquí. Vale. Entonces estaremos con ello. Y el chainclaw. A ver si lo veo. Vale. Pues el resumen de la 2.4. Que es el próximo que llegará. El que está en el test life. Es el siguiente. Van a meter tres nuevos biomas. Dos nuevas facciones. Los biomas serán las islas. Esas que hemos visto al sur. Vale. Esas islas aquí. Que no están. Las que hemos visto justo al principio. Pues los denominarán como biomas. Pues hay tres nuevos biomas. Dos nuevas facciones. Luego hay modificaciones en el combate. Cuando vas en caballo o rinoceronte. Y hacen que esquivar con los giros sea más rápido. Vale. Nueva modificación que meterán. Puedes luchar más rápido con armas de una mano. Mientras nadas. ¿Qué oigo? Vale. Mientras nadas. O sea que podemos pegar. Podremos pegar. Mientras estamos nadando tú. Luego la iluminación general en Zipta. Cambiará en el 2.4. Habrá mejoras en el Ambracer. Y ese tipo de cosas son las más llamativas. Pero bueno. Ese tipo de cosas las veremos. Sobre todo. El 2.4 meterá las dos islas. En la zona sur. Vale. Esto. Bien. Entonces. Continuamos buscando. Pues. La base. De los amiguetes. Esa es la idea fundamental. El castillo mío de la temporada pasada. Estaba allí arriba. Vale. Y. Me ha comentado. Que su base la había puesto más al sur. Pues. Bueno. Y. Continuaremos entonces. Mira. Voy a pillar al oes. Vale. Ya que estamos aquí. Voy a pillar al oes. Vale. Esto. Píllate perfecto. Que nos viene bien. Claro. Voy a ir con exceso de carga. Pues voy a tirar piedra. Que la piedra. Vale. La piedra. Como que me sobra un poco ahora mismo. Pillamos al oes. Que siempre vienen bien. Ahí estamos. Y. Viene cocodrilo. A ver. ¿Cómo nos desenvolvemos con el cocodrilo? Así. Inicialmente aquí. Méteme un poco por favor. Y te meto yo. Muérdeme. Me jode lo de no ver las barras de vida. ¿Vale? Eso me está fastidiando. Porque claro. No calculas cuánto queda para terminar el combo no terminar. Pero bueno. Vamos. Bien. Le metemos. Rematamos. Vamos. Vamos. No sé cuánta vida. Por Dios. Vamos ahí. Y. Bien. Y hemos subido otro nivelecito. Pues venga. Dame atributos a full de vitalidad. Y entonces podríamos ya empezar a coger más cositas. Tema armamento. Bueno. Tema armamento de momento. Vamos bien. Habría que hacerse ya empezar con la base y todo el rollo. Venga. Carnicero. Pillamos. Importante. Fabricante de cajas también. Fundamental. Tener ahí cofrecitos inicialmente. En toda buena aventura. Un cofre hace falta. Y por supuesto. Aprendizaje para la niña. Habrá que construir algo. ¿No? Aunque sea algo. Algo to cutre. Habrá que plantar algo. Porque por lo que veo. No encuentro. La base de los amiguetes. Voy a ver si me puedo hacer unas vendas. Eso sí. Ahora tenemos ya un montón de cosas por aquí. Vendajes. Aunque sean los cutres. Pues me voy a crear 10. Aunque quizá. Quizá esto pese bastante. ¿Vale? Entonces. Igual haya que vaciarnos un poquito. Aquí tenemos UI settings. Quizá. Aquí. En estos UI settings. Tengamos lo de. Ah. Hostia. Es esto. Target health. Custom color. Ah. Vale. Igual es esto. La salud del objetivo. Esto lo teníamos que haber activado. Probablemente. Voy a probar con un jabato de estos. Espero que no me ataquen. Tontos. Espero que no me ataquen. Sí. Me atacan todos. Sí. Me atacan todos. Y a ver. Ahora. Ahora. Ahora veo. Ahora veo tu salud. No me has hecho daño. Ahora sí que veo la salud. Vale. 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 Estaba ahí el tema. Que claro. Con la interfaz. Podíamos modificar eso. Bien. Pues me voy a subir entonces por aquí. Y seguir buscando la base. De estos amiguetes. Que. No sé exactamente por dónde se habrán puesto. Pues nada. Ya también os digo que tenía muchas ganas de volver a jugar Conan. Pero desde. Es que por falta de tiempo. Desde que lo dejamos la temporada de Sipta. La temporada pasada no había jugado. Entonces estaré un poquito verde. También os lo digo. Pero bueno. Habrá que volver a pillarle. Un poquito el punto. A ver. Estamos aquí. Bueno. Pues. Esa es la chocilla. No. Eso es el barquito naufragado. Sí. Eso ya estaba. Esa estructura. Pues. 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 No tengo ni idea de dónde se han podido poner. Así que lo que voy a hacer es entrar con ellos al Discord. Y preguntarles. ¿Dónde andáis? Por Dios. En una cámara adentro. Acabamos de terminarla ahora mismo. Vale. En una cámara. Y dónde tienes la base? A ver. Mare. Estamos con Mare y con Miguel. Vale. Aquí charlando. ¿Dónde tienes la base? Que me estoy volviendo loco. Pues. La tengo. Justamente donde tú la tenías. Espérate. De hecho. Estoy yo aquí. Pero si he estado. He estado allí. No la he visto. Pero más abajo. Más abajo. Pero abajo que es. ¿Al sur? O hacia el río. Viendo para el río. Como si fueras para el río. Joder. Pues no la. Río arriba. Tú río arriba. Río arriba. Si la he vi. O sea. He pasado por ahí. Hasta donde he tenido la base. Pero lo que pasa es que está. Está pegado en una pared. Está. Pero que de otra manera grande. Que se ve. Y el hiki. Y de hecho. Miguel la tiene también. Pasado el puente. En el río. Pasado el puente. Yendo. Espérate que es que me sigue una araña. Pues es oficial. Estoy literalmente ciego. Ya es totalmente oficial. Vale. Pues venga. Vamos entonces. Voy entonces a continuar hacia arriba. Es que claro. Llevo grabando. Como tres cuartos de hora. Tontamente. Dando vueltas. De hecho casi me matan. Los lobos. Tal. Y ya hemos visto un campamento nuevo. De NPCs. En la zona. No me acuerdo como se llamaba. Esta zona de. La tumba de Leviathan. Hay un nuevo campamento ahí. Ah si. Si. Ahí. ¿Has visto que tengo ya ruedas de dolar ahí puesta? Si. He puesto. He visto tropecientas ruedas. Claro. Son tuyas. ¿No? Ya he dicho yo esto. Si. Esto lo voy a ser. Lo que quiero hacer en esta temporada. Que ya he explicado a los amiguetes. Es. Pues un poquito ir de gorro neo a vuestra base. Vale. Allí hacerme fuerte. Porque la serie va a estar basada en ver las novedades que tenemos en la 2.3. Creo que en esto nuevo que han sacado. Han sacado ya para que te puedas cambiar de mapa. Ya está probándolo en Vestive. Si. He visto que ya se puede hacer. Yo también me he estado metiendo en el test live. Lo de que se pueda cambiar el personaje. Puede ser de un mapa a otro. El tema es que eso lo tienen que implementar en la propia partida. O sea que hay alguna especie de teleport. ¿No? Digo yo que es lo suyo. Sí. Pero yo creo. Que es lo que Miguel y yo hemos estado hablando antes. Que yo creo que eso necesita otro servidor. Necesitas otro servidor. De momento. De momento. Pero la movida es eso. Si es como en el ARC. En el ARC necesitabas un servidor por cada mapa. Vale. O sea que igual. Eso va a ser más complicado. ¿No? Bueno. Ya lo iremos viendo. Está todavía bastante verde. Aún no sabemos. Pero yo por la ARC. Pero si es como en el ARC. En el ARC necesitabas un servidor por cada mapa. Para. Dame clan. Para. Dame clan. Estaba aquí. Justo me llegaba antes hasta estos árboles. ¿La ves la base ahí? Hombre. Claro que la veo. Evidentemente. Sí, sí. Claro que la veo. Vale, vale, vale. Bueno, gente. Pues hemos contactado aquí. Madre mía. Qué skin te marcas tú. Hostia. Es que guapa. Bueno. Yo soy. Que lo sepáis. Yo soy. Daenerys Targaryen. Sí. Madre de dragones. Pues nada. Dame clan. Bueno. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, gente. Me voy a meter aquí. Me voy a aprovisionar un poquito mejor. Y vamos a empezar desde el minuto uno, si os parece, si estáis dispuestos, a ver algo de las novedades, si venís conmigo, algo de las novedades. Entonces, hemos visto un campamento, pero claro, yo solo en nivel uno inicialmente íbamos como muy jodido, entonces voy a aprovecharme los amiguetes. Charlamos a ver dónde, qué zona explorar y empezamos desde el minuto uno, desde el capítulo uno, explorando alguna nueva zona. O sea, vamos a ir. Prueba ahora a darle clan ahora. Sí, ahora sí. Ya me ha salido, ¿vale? Invitación al clan. Perfecto. Ya estamos por aquí. Entonces, vamos a empezar explorando y, digamos, focalizando la serie totalmente, ya no en la supervivencia, en la progresión o en la construcción, sino en ver las novedades. Es que ahora es una locura el tamaño de los bancos. Aquí ya veo que tenéis ya todo montado. Vale. Ojalá atero. Vale. Pues entonces yo lo que voy a hacer es pillar un poquito de lo vuestro. Vale. Un poquito por lo menos, yo que sé, hacerme un escudito de hierro. Algo un poquito más en condiciones. Sí, voy a hacer un escudo. Vale, vale, vale. Pues voy a pillar estas orejas, entonces, las orejas, los ojos, ya que es gratis, digamos. Ah, y te lo haces en el propio inventario esto. Sí, sí, para hacerte los ojos tienes que hacerte uno izquierdo y otro derecho, ¿eh? ¡Ay, la hostia! Sí, sí. ¡Hola, chaval! Pues me voy a hacer estos hojazos. ¡Hola, tú! Mira qué guapo. Voy a hacerme este, el izquierdo y este es el derecho. ¡Hola, tú! ¡Qué fino lo de los ojos! ¿Y cómo funciona? ¿Te hace los ojos y luego qué? Te abre tu inventario y debajo de donde tenés tu armadura puesta hay una pestañita que pone accesorios. Ah, accesorios, accesorios, aquí. Amigos, tías, tú, accesorios y aquí. Vale, 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 vale. Hands, shoulders, back, sling, neck, face. Ah, y te los colocas solos. Ajá, sí. Ah, ya me los ha puesto, tú. Sí, sí. ¿Ostias? Yo, por ejemplo, llevo dos ojos puestos a eso. Yo, al principio, no se llevaba más que uno porque no sabía que había que hacer dos. Que te tenías que hacer los dos, ibas ahí como un pirata. El pirata mares. Vale, vale, vale. Oye, pues tenemos un montón de mods que iremos viendo, además de todas las novedades de este parche. Y, bueno, pues en cuanto los amiguetes me den por lo menos una espada de hierro y un escudo de hierro. Mira, aquí te he hecho un hacha y un hacha de hierro y un escudo de hierro. Lo tienes puesto aquí en el ojalatero. ¿En el ojalatero? Venga, va. Dame aquí. Ahí lo tienes. Eso es. Ya para empezar, por lo menos, eso es, un poquito dignamente. Vale, esta serie ya va a ser un poco así, un poco más rápida. Pues porque vamos a lo que vamos. Vamos a ver las novedades. Entonces, yo no necesito más. Nos vamos si queréis a ese nuevo campamento. Ah, minimapa, aquí. Ah, vale, vale, que teníamos doble minimapa. Perfecto, desactivamos esto. Ahora ya solo tengo minimapa. Vale, 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 vale. Y vamos ahí a full con el doble minimapa. Pues venga, vamos ya mejorando y poniéndonos aquí a tono. A ver, en el Chain Lock te pone claramente que las mazmorras están rediseñadas para nivel 60. Entonces, claro, estamos comentando que debe haber alguna especie de loot al final que no sale si no la haces en nivel... Si la haces antes de llegar a nivel 60. Entonces, claro, hay que llegar, pues fortosamente hay que subir fuerte hasta nivel 60. Y una vez que te pones a nivel 60, hacerlas. Porque si no, si las haces antes, igual te pierdes algo de loot o algo. Vale, bueno, ¿estamos listos para irnos o cómo lo veis? Sí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, estoy del río ya. ¿Estás en el río ya? Pues venga, amiguel, vámonos. Y por lo menos vemos un poquito en condiciones. Pues mira, hoy de entrada vemos el tema de los esclavos. Y de cómo se pilla esa llave con la que abres una especie de celda, ¿no? Sí, efectivamente. Hay un carcelero que te da una llave. Vale, pues nada, vamos a intentar verlo. A ver si tenemos suerte. ¿Dónde está? Yo no sé si eso está bien. Sí, está seguro. Sí, está fijo. Sí, sí. Pues venga, vamos. Vente por aquí. Dale tu caña y te seguimos. Tú tienes río, ya te digo. Tú tienes río. Sí, sí, estamos aquí. Estamos acercándonos ya para allí, ¿vale? Bueno, pues yo voy para allá. De hecho, no me voy a parar ni a matar. Pero ¿no llevas armadura tú, Iker? No, voy a pelo, voy a pelo. Ya bastante es que en el primer capítulo ya me habéis dado un hacha, o sea, un hacha de hierro tal. Voy sin armadura. Ya para el siguiente ya nos pondremos un poquito mejor. Pero ya os digo que esta serie se basa, pues un poquito, en ver las novedades. No tanto ya en supervivencia. Aunque luego cuando nos metamos a hacer mazmorras, muramos y todo, ¿vale? Pero va a estar basado en ver novedades. Voy a mirar aquí a la izquierda a ver si está el herrero, tío. Aquí a la izquierda voy a mirarlo. ¿El herrero? Sí, aquí había pillado antes, Miguel. Vamos, si quieres, subimos. Esto es nuevo también. Aquí subimos. Aquí antes había una especie de cascarón como este que hay al principio. Que solo había cofre. Sí, como un barco naufragado o algo así, ¿no? Exactamente. Y ahora han puesto... Ahí te salen NPCs ahora. Ah, amigo. Te salen NPCs aquí ahora. Vale, vale, vale. O sea que esto también... Fijaros en el minimapa donde estamos. Pero también esto debe ser un añadido. ¿Aquí? No, esto está igual. No, no. Ah, sí, 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 sí. Ahí NPCs ahí. Ahí NPCs aquí. Están agachados aquí rezando. Vale, vale, vale. Pues quieto. Cuidado que este te hace daño, ¿eh? Dota nivel 2. Yo lo aguanto. Lo aguantamos aquí. Aguantamos y le metéis ahí a full. Venga, dale. A ver si me vengan. Y el herrero, tío, no es paumeado, macho. No es paumeado. Es que antes he cogido dos veces que se ha metido... Ah, vale. Que estáis comentando... Vale, vale, vale. Había un herrero aquí de nombre. Un herrero de nivel 2. Vale. Para intentar pillar esclavos. Aguanta, bien. Vale, ya están todos, ¿no? Es que ahora vosotros vais con... Sí, había un par de ellos. Había un par de más. Aquí me parece que habían aquí un par de ellos. Vale, vale, vale. Pues... Marraillero, perfecto. A ver qué más tenemos aquí. O sea que es venir aquí. Este es uno de esos puntos. Donde inicialmente puedes pillar esclavos. Fijaros aquí en el minimapa. Entonces, ya hemos visto dos puntos donde hay NPCs que antes no había. En Sipta, este tipo de NPCs. Había NPCs en algún sitio muy puntual. Como por ejemplo esta isla del norte. De los bucaneros creo que era, ¿vale? Pero ya hemos visto aquí un punto que te puede salir incluso de profesión. Herreros y demás. Y ahora vamos otra vez a la tumba de Leviathan. Donde me he metido antes. Pero vamos a meternos más. Para ver el tema de... ¿Cómo era? De los esclavos. El carcelero, sí. El carcelero. Que te da las llaves para abrir una reja. De hecho... Y es bastante curioso. A mí me... Me resultó bastante curioso. Habla en la DC y automáticamente se te añade el NPCs. Que es tuyo. Ah, vale. Oye, pues eso ya me gustaría verlo. Si ya vemos eso en el primer capítulo... Pelotazo. Muy bien. Si eso sale. Eso está ya. Corre y pega. Que pega y corre. Cuando pega. Ah, sí. Hostias. El ataque. ¿Cómo se llama? Este ataque en movimiento, ¿no? Sí. Vas corriendo y pega. Está muy guapo. Qué guapo, tú. A mí no me gusta. ¿No te gusta? No. No, porque te metes... Si vas corriendo, hay veces que te pasas y te metes mucho muy dentro de la pelea. Te vas, ¿no? Ya, te vas, te vas, te vas. Es una cuestión de calcular un poco. Se lo ha traído el perro, ¿eh? Había uno que era un portador a mí, que había ahí con nombre. Hostias, este es el de antes, tú. Este es el que me estaba siguiendo a mí. El de Fosforito. Lo he dejado aquí. El del peta. Claro, y se ha quedado con este, tú. ¿Vale? El exiliado Iborio. Este, si os acordáis al principio, es el que me estaba siguiendo a mí. ¡Hala, qué más tonto me mete, por Dios! Y se ha quedado aquí, con los perrillos. Claro, yo me he intentado sacar a alguno del poblado. De hecho, me he matado a uno de los de este poblado. Esta portadora es mía. Esta que está aquí. Con la pistola. Esta, ¿no? Portador Zamorio. Sí, ya he visto que tenéis aquí más temazo. Exiliado Ercaniano. Este es un guerrero. Vale. Y aquí no sé si tenéis algo más, pero bien, bien. Vamos entonces a ver este campamento. A ver eso del carcelero. ¿Cómo es? Bueno, vamos a entrar a saco entonces. ¿Entramos a saco? Hay que matarlos, ¿no? Directamente. Cuidado, cuidado. Que en los lados. Cuidado que ya va uno ahí. Sí, sí. Este. Además, aquí hay... Aquí hemos pillado los dos bailarines. ¿Cómo? Bailarina hemos pillado aquí. Yo tengo una bailarina a nivel 2 y Miguel también. Y este... Y este... Vale, pillamos. Lo que tenemos que buscar es el carcelero, que es el que va todo equipado. Todo con armadura. Está casi en el C. Está aquí, está aquí enfrente. Aquí lo veo. Está aquí ya. Pues espérate, no lo mates, ¿eh? Déjame verlo. No, no, no. Al carcelero te lo deja a ti. ¿Dónde? Es este. Es este que tienes ahí enfrente. ¡Ah, es este! Cuidado, cuidado. Lo pone claramente. Es un capataz. Vale, 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 vale. Visto, visto, visto. Le podemos al matar, Ile. ¿Y cómo va de vida comparando con los demás? Es fácil de matar. Sí, vale, vale, vale. ¿Ves esto? ¡Ah, amigo! Porque entonces se supone que es de nivel bajo. Estos son de nivel bajo. Claro, luego habrá también igual de más nivel. Llave del carcelero. ¡Hostias! Vale. Pues hemos pillado la llave del carcelero bien. Vamos a verla. ¿Qué descripción tiene esto? Una llave maestra que abre celdas de prisioneros. Vale. A ver si tiene algo más información por aquí. Llave desgastada de acero endurecido. Ni el diseño, ni la fabricación. Lo que más destaca de la llave es la libertad que proporciona. Bien. ¿Y con esta llave entonces? ¿Este viene por aquí? Abrimos un... A una de estas jaulas. Aquí tienes... Un portador. Un portador. Un portador. Un portador. ¿Ves? Portador. Aquí hay portador también. Ah. Hostia. Aquí hay un NPC. A ver. Este, por ejemplo, este carpintero, es un carpintero nivel 2. Lo podríamos tamear, ¿no? Estamos yendo a lo bestia. Tenemos. No, pero tenemos. Ya tenemos carpintero. Si aquí lo hemos tameado. Bueno, pero para el que vea el vídeo, ¿no? O sea, que esta es una de las zonas en las que antes, para tamearte aquí, tenías que irte a las descargas embravecidas, a las descargas estas que se generaban, que te salían primero uno, luego dos, luego tres. Tenías que ir tameándotelos allí, fortosamente. Y ahora tienes esto, pero no tienes lo otro, ¿no? No, lo otro ha desaparecido, lo de las descargas. Ha desaparecido. Entonces, la mecánica es completamente diferente, ¿vale? Vale, 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 vale. Tienes la llave, ¿no, Iker? Sí, voy, voy. Voy a tirar por aquí cositas, que voy con sobrecarga. Tírame, pues, por ejemplo, tira esto. Vale, entonces, aquí tenemos una celda en la que tenemos un portador y la otra celda vacía. Porque la habréis vaciado vosotros, supongo. No, no, es que sale nada más que en una. De momento. Ah, vale. Y pillas uno y luego al tiempo vuelven a spawnear otra vez, ¿no? Spawneas, sí, exactamente. Vale, vale. Pues venga, le metemos. Le metemos. Sale. Si le apetece. Y ahora... Y Borean Bird te sigue. Te sigue directamente, tú. Sí, sí, ya es tu seguidor. Hola, pero es que esto es rematadamente cheto, chaval. Ha salido nivel uno también. A mí me salió esa de nivel tres aquí, en esta jaula. La primera vez que vino, le salió el tío de nivel tres. Sí, sí. Supervivencia 100% ha salido aquí. Sí, claro. Porque estos son Daptari. Los Daptari siempre... Lo que tienen alto son la supervivencia. Vale, 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 vale. Depende de la clase que sea, tiene una estadística más alta que otra. Muy bien. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ir dejando por aquí este capítulo. Hemos visto estos dos, esta pincelada. Lo que voy a hacer también en el mapa es marcar, para ver un poquito más claramente, qué zonas vamos mirando y cuáles no. Dónde tenemos zonas nuevas. Entonces, conforme vayamos avanzando en la serie, y estarán marcados los puntos en el mapa donde hay novedades en Shipta, ¿vale? Para ir viéndolas poco a poco. Por ejemplo, voy a ponerle el símbolo de esta montañita, por ejemplo, aquí, que es donde hemos visto antes los NPCs. Ahí ponemos NPCs. Entonces, aquí tenemos NPCs. Y en este, bueno, ya se ve claramente que esta marca va a ser de NPCs, pero bueno, pues acá se le voy a poner otra. En ese punto también, donde estamos, le marco otra NPCs. Así que ya hemos visto en este capítulo estos dos. Y bueno, iremos planificando un poquito y viendo todas las zonas nuevas de los NPCs, las nuevas cámaras. Para eso habrá que subir de nivel. Yo fuera de cámara subiré de nivel. Pero bueno, como primer capítulo, suficiente, creo. Aquí no, aquí, en este campamento no he visto la tumba. Sí, 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 había también. Había tumba. Sí, sí. Hay una especie de tumba que te acerca y te sale como para cogerlo, pero pone que necesita una pala. Una pala. Una pala, sí. No sabemos lo que te da. Una tumba que necesitas una pala, tener una pala. Sí. Ahí va la hostia. Vale, pues ese tema lo dejaremos. Ese tema lo dejaremos para el siguiente. La intriga de una tumba en la que te aparece que tienes que interactuar con una pala. Que necesitas una pala. Mira, Ica, aquí está la tumba que te he comentado antes. Ah, hostia, has pillado. Vale, 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 vale. Pues voy, espera un poquito. Que hablando de la tumba, no tumba, a ver, ¿qué tenemos? ¿Dónde está? Te pide la pala igualmente. Sí, sí, sí. Ah, esto. Es como cuando mueres, te salen como los esqueletillos ahí. E para interactuar. Necesitas una pala, efectivamente, tú. No sabemos todavía lo que hay, ni siquiera dónde se consigue la pala. Si hay que hacerla o te la dan, no tenemos ni idea. Vale, oye, pues si alguien sabe lo de la pala, habrá que investigarlo. ¿Cómo va el tema ese de la pala? Y si no... El misterio de la pala. Eso es. Y si no, ya lo iremos descubriendo. Vale, gente. Vamos a ir dejando por aquí este primer capítulo de Conan Exiles por la isla de Sipta. Si os gusta el contenido del canal, ya sabéis que lo podéis apoyar uniéndoos como miembros. Dando buen like al vídeo, lo que os apetezca. Muchísimas gracias a los colaboradores, que seguro que me ayudan a partir de ahora un montonazo. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Adiós. Chao. Chao.